muy buenas youtube y nos ha dado un nuevo vídeo de dragon's dogma 2 continuamos la historia en este tercer capítulo hemos hecho un fichaje de dos peones aragor y gael y aragor parece decidido dice que conoce el camino así que vamos a seguirlo porque es un montalaz experimentado está todo muy oscuro mi linterna no prende ya o qué si será el mejor momento de ir de noche ahora porque no vemos una mierda ahora no es buena idea es una idea como podemos esperar que se haga de noche de día y día no es buena idea si continúes en esa dirección maestro pero supongo que puedo guiarnos a la tarde ¿dónde están los muertos? no tenemos una manera de explotar a nuestros enemigos no te preocupes, estoy a tu ayuda si te lo harías uno de nosotros ha sido muerto ¿y qué? ¿que le pasa aragor tío? ¿es del envenenado? tío no es que sí 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 hay enemigos ahí delante tío ¿cómo podemos averiguarlo ahora? se va súper tocado ¿qué dice este tipo? esto no funciona ahora sí ahora sí 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 Ese punto ya me marca, ¿eh? ¿Qué es esto? Es que siendo de noche, tío Si yo veré la linterna encendida Está lleno de aceite, tío Aprender Vale Esto es otra cosa Vamos, chicos Me veis zombies, tío ¿Pero qué vida tiene esto? ¿Qué? Joder Vale Destáralo Venga, dáralo Sigo La cuestión es que Y hasta aquí Uf, mi personaje se muere El equipamiento Equipamiento no es ¿Cómo se ve La carga que tengo? Tengo que hablar con ella ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se me hagan la cara. Estamos yendo demasiado al norte. Vamos a coger este camino. ¿Aquí es toda montaña? No se me hagan la cara. ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? Tengo un talento para encontrar materiales que pueden ser usados para mejorar tu equipamiento. Puedo incluso marcarlos en tu mapa. Son de esto que tengo aquí para... ¿Me invoca? Un poco perdido estoy. Hasta que salga de día no te digo yo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde más? Ok. Veo la vidra. Hay otra. Veo la mierda esta. ¡No, tío! Ya no me hagas todo el pedrolo. ¡Hostia! Perdón, 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 perdón. ¿Puedes venir aquí? Chicos, ¿por dónde? ¿Este camino? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Otra cosa ahí delante, tío! ¡Vale! Vale, este es el camino. Rápido, hay unas fallas. Se ha quedado. Venga, Álvaro, se nos ha quedado el guía. No sé por qué me venía por aquí, tío, había otro camino más fácil. No sé por qué me venía. No sé por qué me venía. No sé por ahí. No sé por qué me venía. No sé por qué me venía por aquí. No sé por qué me venía por aquí. No sé por qué me venía por aquí. No sé por qué me venía. Cuádra, tío. Hay arriba. Ya tío, no voy a�ızlarme por unos cofres. Todavía no sé cuando mueres qué sucede Ni a dónde Pues ya lo sé Ya lo sé lo que pasa cuando mueres Vamos a ver Vamos a ver Tienes que seguirme los tres Oh, nada Ahí no puedo ¿Y dónde saltamos, chicos? Me queda Es que no soy una de mía la tía No se puede ¿Para qué? Oye, tú ahí Si te encuentras en la lucha, nos da una mano Preguntas, nos da tu ayuda ¿Qué es lo que nos da? ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es el goblín? ¿Cuál es el goblín? No sé por dónde estoy saliendo ahora Esta es la misión, ¿no? Sí Mina de Trevo Era este, ¿no? A ver, misiones Enriquear los trascos de la mina de Trevo Pues sí Bueno, pues ya está Tengo el objetivo Vamos para adentro ¿Estoy perdiendo vida cada saltito que voy yendo? ¿O qué? ¿Han quedado medio eso, o? Oh, 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 oh Guay, digamos, se las gastan, ¿no? en un intento y aunque ya lo voy a recuperar y se va allí ¿por qué no me cura? no entiendo no puedo recuperar más de la barra gris que tenía Dios mío estamos jodidos de las torchas ¿que se lanzan esas torchas, tío? combinar no puedo usarlo ¿no? aquí mira entonces para recuperar la vida no las uvas combina joder vamos madre atrás 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 no 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 el mandoble el mandoble el mandoble va a dar dos manos no puedo dar el mandoble ese esor el mandoble el mandoble el mandoble el mandoble букet las hip la 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 que es un guerrero Cúrame, túrame, 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 túrame No, llévanos, llévanos, va Vamos limpiando, ¿no? No, llévanos, ¿no? No, llévanos, no? Digo, llévanos, ¿no? Ya, llévanos, ¿no? No, llévanos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Cuándo lo tengo que hacer hasta el final?! ¡Mmm! ¡Venga lo que no puedo saque yo ya! ¿Qué pasa si started aquí? la plata va a ser, me guio otra, no sé. ¿Ofre? ¿Esto no está ahí? ¿Pero me quedo ahí yo? ¿Dónde se han quedado los otros? Tenemos todavía más locales que acercar. ¿Dónde está el próximo? Supongo que la localización cerca de aquí sería un buen lugar para empezar. Hacíamos que hacer una mitad de la ciudad, como me recuerdo. No es muy bien de aquí. ¿No os quedéis atrás? No. Voy a ir de guardabosques. No puedo equiparme, ¿no? ¿Por qué? Ah, no puedo, tío. Oye. Oye. Muy bien. Muy bien. Me iba afuera ahora eh Creo que me iba afuera de la cosa ¿Qué es lo que se ha hecho? Hay que verlo, ¿qué es lo que se ha hecho? Puedes elegir ahora, y usarlo cuando se te ocurra A ver si lo ha hecho A ver si se ha hecho un gran premio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si solo tu no fuera tan lejos! No sensación de los enemigos. ¡Feliz grifín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esta era uno? A ver, se ha quedado muy alto No sé, ya le digo Eso no era Bueno, se están metiendo a todos ahí Este me lleva a otro destino Me quiere llevar al otro lado Este lo damos por completado entonces No me se le ha marcado ya ¿Vale? Poder, ¿que me murió? ¿Vale? Hola no quiero nada los vendedores estas se ofrecen como los vendedores del corte inglés yo te sigo, tío, que no sé dónde me llevas un dragón ahí, pavo ¿dónde me llevas? un dragón o un grifo un grifo ¿qué carajo me llevas? ¿se va para atrás? vamos a apagar la linterna que aquí ya no hace falta ¿dónde la teníamos? ah, no, vamos, vamos, vamos perdona, perdona esto se puede acampar aquí acampamento si la Aysen tiene un equipo de acampada a mano puede montar una tienda junto a los restos de una hoguera al igual que uno no puede descansar en un campamento restar la salud, la energía y el medio de pérdida los vendedores que rara vez regresen a la ciudad deben asegurarse de llevar un equipo de acampada vale la acampada también te ofrece la oportunidad de asar carne lo que te aumenta las ciertas actividades al consumirla cuanto mejor sea la calidad de la carne mayor será el aumento antes de acampar será el prudente eliminar a cualquier enemigo que aceche las inmediaciones hacerlo solo meter el problema de sufrir una emboscada o tu grupo sea más vulnerable el acampamento bien, logro la noche se acerca, ahora empieza mi guardia hemos recuperado la vida o algo examinar descansar hasta la mañana equipar habilidades descansar hasta la mañana ven, ven, ven ya tenía los que despertar el acampamento ya tenía que ver el acampamento ya tiene que ver Oh, no, 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 no Atagor, venga No le quitamos nada, ¿no? Arreglar, chico, no le quitamos nada No le quitamos nada Retirada ¡No, Fiorella! ¡No! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vámonos! 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 ¡Vueno! Este sí, ¿no? No sé quién ha llegado a morir. ¿No? 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 ¡Salaos! ¡Ya! ¡Golver carne del menudo, chato! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Pobre criatura! como vean como... 10 pavos golpeando está muendo ya el target 10 barras ah no nada ahí allí donde está su nombre oh ¡Vamos! ¡Hum! ¡Hum! Es aquella ¡Para más enemigos, hay enemigos por todos lados! ¿Es algo ahí? Tiene una marca ahí, ¿no?, ¿el mapa? Tenemos goblinos. Llega, no tengo ventaja contra este enemigo. ¿Estamos todos en el mismo barco? Pierda de derecha. Los ingredientes son plentifullos aquí. Yo digo que colectamos lo que podemos llevar. ¡Puede rápido, Risen! Estaré con vosotros en un momento. ¿Es una estatua que esperaba sobre allá? De esta distancia, no puedo ser segura. Tenemos que hacer nuestro camino hacia allá. Franco, siempre corriendo, tío. ¡Maldía de Javi! Asentamiento costero Quiero vender primero Torno de traslo Torno de color pizarra Para ti Torno de oro Para ti Torno de pequeño Para ti Pues orientado para ti Borre también Para aquí a comprar Estudio balsámico Para recuperar Una buena cantidad de salud 250 Vale Piedra transportadora Piedra que puede transportar Extendentemente alusoria A ubicación de un cristal transportador Estas son las armaduras Pero es aquí donde tenemos que ir Para ir como una posada Un ciudadano No sea Que sea Si No A No 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 ya va, vimos donde donde va la mesión esta esta ¿Esta es la criatura? ¿Tienes un poco de miedo? ¿Tienes un poco de miedo? ¿Tienes un poco? Es una cosa que nos parece que era muy brindante. Incluso si creemos que hay nortes a cruz del mar. ¿Por qué? Me gustaría confirmar para mí mismo si hay nortes realmente. Un hombre con nortes. Seguiendo a un mar de nortes. Y muriendo por nortes. Cuando le dije tanto a las brinas, solo me miraron a la locura. Ha 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 ha. Es una mentira, lo que parece. Pero es la verdad honesta. Es una cristal transportador que transportará instantáneamente a la ubicación de un cristal transportador. Los cristales transportadores son elementos estacionarios y permanentes de las ciudades y pueblos. Pero también puedes colocar tus propios cristales transportadores en destinos de tu elección. Podéis tener hasta 10 cristales transportadores colocados en distintos lugares del mundo. Una vez colocados podrás recuperarlos si deseas transportarlos a otro lugar. Hay unos cristales transportadores permanentes en las ciudades y pueblos. Están disponibles como destinos de las piedras. Por todas las deberás enterar por ellos antes al menos una vez. Este cristal está puesto ahora mismo. Oh vale, está Kevin aquí. es un cajón ¿podríamos ir a las profundidades? mejor estar preparados para hacer nuestras propias luces antes de proceder no hay corralia ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, maestro. Voy a instruir a tu ayuda. Te necesitas de healing. Permítame. Espera un momento. Tenemos más lugares que acercamos. Me diré que comencemos con el lugar de cerca de nosotros, que nos salvará un mundo de calor. Los soldados que enviaron la frecuencia fueron despidos cerca de Werman's eastern edge Eso no es muy bien de aquí ¡Yup! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! me acabo con el, me acabo con el quiere, aguanta y qué y nada haciendo el mapa general ya no me sale tampoco el punto ese es decir, he hecho este, este y ahora me quedaría aquel me quedaría igual como salió de aquí y esto ya veo ok bueno, bueno, eso es bastante descubrimiento es extraño, este lugar no es como me recuerdo no puedo creceras de tu memoria tenemos que llegar a la parte de esto ah, viene conmigo son monstruos, antes no salían no, 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 no uno para cada uno ¡Eso es mío! ¡Hala! ¡Cerdo! ¡Joder, ella! ¡Tú puedo subir! Me va a estar a la gota del sol ¡Gracias! 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 ¡No hay miedo, maestro! ¡Pero tengo la habilidad para esto! ¡No hay miedo! 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 ¡Mezamosworker! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale... vamos a ir por este camino entonces este lo damos por completado no me tenéis en el agua y estos son huevos ¿Qué es lo que pasa? Hola ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Bombadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadmá focas fumos Tu헐 dosis por en las cámaras en cadaствен batchifera. Loใช chapéretran es las misa deincolnadcés. pero aquí no hay que ver eso el saury este no se muere me has dejado que se peleen con ellos tírala hay que ser los 15 palos ya solo somos los 4 y 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 una cosa yo este camino no lo veo y si que es el más rápido para llegar aquí a vermo pero nos va a costar va para atrás y una cosa habilidades y 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 es que el material es muy pesado 20 kilos de y 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 ¡Vamos! ¡Vamos a perder! ¡El enemigo murió antes de nosotros! Un signo sorprendente de sabiduría. ¡Es un wonder que hay que nos desafiar con el que nos da Arisen en el medio! ¡Vamos a tomar la guerra! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Así, ¿no? Tenemos carne, chicos. Mm-hmm. Bueno, gente. Lo vamos a dejar aquí en esta parte. Hola. Después de un viaje con mucho sobresalto, la verdad, que he caído varias veces. No me impreso. No, Cici. No, gracias. Lo dejamos aquí, en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el cuarto capítulo de Dragos Dogma 2. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.